La Biblia dice que Dios pelea tu batalla y si te ha olvidado, Cristo es Dios. Tienes que entender que ya te perdonó. De hecho, que se esté sintiendo mal, ya es buena señal. ¿Cuál es la prueba? Cualquier cosa que te quiera alejar de Dios. Yo me sentía así mismo, como hipócrita, porque leía la palabra y me confrontaba. Dice aquí Doña Pamela de Uruguay, Pastor Delgado, este caso. Yo quiero acercarme a Dios, pero parece que hay algo que no me deja, que me saca del camino de Dios. Y no sé qué hacer, me siento hipócrita, porque me quiero acercar a Dios, pero el pecado no me deja. ¿Qué tengo que hacer? Yo conozco los mandamientos y me sé todas las historias de la Biblia, pero siento que no es suficiente. Necesito que Dios me perdone. ¿Qué le diría usted, Pastor Delgado? Figura, tienes que recibir a Cristo como Señor y Salvador para que entre a tu vida, porque no hay duda que tú quieres, pero mismo Pablo lo dijo, que hacía lo que no quería, etc. Lo que quiero no lo hago y lo que no quiero hago, porque la carne está ahí y desea caminar en sus locuras, en sus deseos, o en sus placeres, es la palabra que está buscando, que es diferente a los placeres de Dios. Y por eso es que tú estás enredado en todo esto. Tienes que recibir a Cristo, que es el Salvador. ¿Salvador de qué? De todo lo que tú estás sintiendo, lo cual no es de Dios. Esto no quiere decir que cuando recibes a Cristo, las pruebas no van a venir y no van a venir los ataques, pero vas a ganar porque Él en ti gana por ti. La Biblia dice que Dios pelea tu batalla y si te ha olvidado, Cristo es Dios. Entonces tenemos que recibir a Cristo para que ese poder esté en nosotros. ¿Y si ya lo recibió? Si ya lo recibió, tiene que seguir, reconocer que tiene las habilidades y las fuerzas internas, porque a veces no nos perdonamos. Dios nos perdonó y nosotros estamos en una batalla que si Dios me perdona, no es Dios, ya te perdonó. El punto, ya Él derramó sangre y pagó por perdonarte. El punto eres tú. Tú tienes que comprender que tú tienes que perdonarte y tienes esa fuerza interna porque Cristo vive en ti. Y entonces, al reconocer esto, peleas la batalla reconociendo que vas a ganar antes que venga la prueba. Esto es una de las situaciones. No es ganarle cuando llegue la prueba. Es saber que eres un vencedor antes que llegue la prueba. ¿Cuál es la prueba? Cualquier cosa que te quiera alejar de Dios o que quiera mantenerte pisado cuando tú tienes al enemigo pisado. Así que yo no sé en este momento, pero yo creo que si tú estás expresando un deseo de que Dios gane, bueno, vamos a ganar. Yo creo que deberías recibir a Cristo como Señor y Salvador. Yo creo que hay una parte de la pregunta. Oye, yo quiero repetir unas palabras para que tú las repitas conmigo en fe, reconociendo que necesitas a Dios en ti. Y si ya tienes a Cristo en ti, repite estas palabras también. No para recibir a Cristo, ya lo recibiste. Es para recibir las fuerzas internas, las cuales tú no has activado, aunque las tenías después de esto. Así que repitan conmigo. Padre celestial, vengo ante tu presencia como pecador arrepentido. Te imploro misericordia, pero tú me dices en la palabra que si yo clamo a ti, tú me respondes y me liberas de mi aflicción o mis aflicciones. Así que en este momento abro mi corazón, Señor, para que tú, Jesús, Salvador de la humanidad, entre a mí y la sangre que tú derramaste, me limpie de todo pecado. Y así como esto suceda, me entrego a ti y voy a caminar contigo de ahora en adelante y aprender más de ti, para yo aprender lo que tengo ahora que no tenía antes. Amén. Y esto es todo. Tienes que aprender que tienes para poder utilizarlo. Mi pueblo perece, dice la Biblia, por falta de conocimiento. Quiere decir que tú no... No es conocer a Dios, es conocerte a ti. A ver qué Dios ha hecho contigo después que tú te entregaste a Él. Yo creo que hay una parte... Oye, ¿puedo agregar? Un momento. Sí, Pastor Alejandro, ya hace rato quería decir algo así. No, que hay una parte de la pregunta que dice, al final me parece, si no mal recuerdo, ¿cómo hacer para que el Señor me perdone? Ajá. Tienes que entender que ya te perdonó, que eso es un hecho que Dios ha derramado sobre nosotros. Entonces, lo que usted tiene que hacer es creer que ya fui perdonado o perdonada. Eso es esencial para poder disfrutar de la salvación y del perdón. Entonces, no es que tienes que ir a buscar el perdón de Dios. El perdón de Dios ya está en cada uno de nosotros. Lo que hay que hacer es creerlo y apropiarse de ese hermoso acto de Dios. Mira, en esa pregunta me vi yo porque... Amén. En esa pregunta me veo yo porque cuando yo me convertí a Cristo, por los primeros dos años yo no tuve victoria. Y mi conversión fue genuina. No hubo duda. Por supuesto, yo creo que me rodearon o yo estaba rodeado de una atmósfera donde se inspiró el movimiento espiritual. En otras palabras, estar en la iglesia, estar con gente que te apoya, no estar solo o sola. Pero, ¿qué pasó conmigo? Que yo, hasta que no recibí el bautismo del Espíritu Santo, yo no comencé a ver victoria en mi vida personal. Y eso fue parte de mi testimonio. Yo me sentía a sí mismo, como hipócrita, porque leía la palabra y me confrontaba. ¿Me acuerdo? El libro de Efesios me confrontó tremendamente. Y entonces, ¿qué hago? En esos tiempos yo hasta pensé en suicidio, porque yo no quería ser una persona, hija, hijo y nieto de pastores, en liderazgo y estar en esa situación. Cuando el Espíritu Santo llegó a mi vida y fui bautizado con el Espíritu Santo, que quiero conectarlo con lo que el superpastor Delgado acaba de decir, que es reconocer que ya en ti está el poder, pero ese poder es el poder del Espíritu Santo, que ya mora en ti. Entonces, yo no sé si esto aplique, pero creo que sí, que si usted invita al Espíritu Santo también, y está en la palabra, está en una atmósfera donde se pueden apoyar, yo creo que eventualmente, ya que estás perdonado, perdonada, y la gracia de Dios está en ti, vas a tener la victoria, pero no te puedes dar por vencido, tienes que seguir adelante. Invita al Espíritu Santo a tu vida. Yo sé que tú dijiste una cosa interesante, que tu conversión fue realmente genuina, pero así y todo, no había victoria. Mientras más genuina sea, más te vas a castigar tú, porque no conoces lo que tienes. Al no conocer lo que está internamente en ti, entonces te empiezas a decir, ¿cómo Dios me va a perdonar? Pero no, cuando hice aquello, hice lo otro, nunca hice. Así que por lo que hice y no he hecho, mientras más genuina sea, más ataques podrías tener de ti mismo, por no conocer quién eres tú ahora, que Cristo ha entrado, y qué transformación está en desarrollo. Ahora, el hecho de que se esté sintiendo mal, ya es buena señal, porque el que no tiene el Espíritu Santo, no tiene al Señor, hace el mal y se siente bien. Que lo hace sentir mal. Ahora, aquí Juan Carlos. Si se siente mal, estamos bien. Y hace una frase aquí, que enmarca, no sé, Juan Carlos, cómo lo manejan, cómo lo ves, conozco los mandamientos, y me sé todas las historias de la Biblia, pero siento que no es suficiente. O sea, yo diría que más bien, no sé, cómo, cómo enmarcar eso. Dice que no es suficiente, porque aún sabiéndolo, peca. Ajá. Hay gente que muy se vea consigo misma, hay que tener cuidado con eso. Porque a veces queremos ser demasiado perfectos, y en realidad no lo somos. Pero obviamente conocerlo y practicarlo son dos cosas distintas. La Biblia hay que conocerla, pero también practicarla. No solamente hoy no lo olvide de eso, sino hace orden de la palabra. Correcto. Lo importante es que hay los caminos, los pasos que acaba de decir el Pastor Delgado. Es más, hasta el consejo del Pastor Orlando, es muy cierto, esa llenura de Espíritu Santo, para que su vida sea poderosa. Pero no sea tan duro consigo mismo, porque usted no está como usted se cree. Si usted es de Cristo, usted tiene dentro de usted un arsenal espiritual tan grande, tan magnífico, que usted debería estar feliz, porque ahora tiene el poder necesario, no solamente para ver el mal, que la ley es lo que nos ayudaba a ver el mal, sino para vencerlo, que es lo que hoy en día podemos lograr. Vencer sobre toda obra del enemigo. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, y no te pierdas mensajes como este que estás viendo. No dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros y de recibir palabra de Dios acá en el canal de YouTube.